hola hola cómo están mis vecinitas bueno por acá tenemos esta súper oferta que tiene la tienda de dólar general las ofertas comenzaron el día 6 de septiembre y terminan el día 12 ok les voy a estar compartiendo por acá los productos que volar general los tiene a presión especial o en una oferta que nos dice compras un producto y el segundo producto te va a quedar completamente gratis y bueno aquí está mire nos dice que tenemos que llevar los productos con el mismo valor y bueno para que te convenga es lo mejor ok aquí están estas también califican lo que son las que tienen el punto de color café las que tienen el punto de color verde también así que bueno si ustedes necesitan estos productos pueden llevarse dos de 12 dólares pagarían por una serían 12 dólares o a 6 dólares cada producto o bien si prefieren llevarlas de 20 dólares pueden llevar dos de 20 dólares pagarían 20 dólares o a 10 dólares cada producto o si prefieren llevarlas de 15 dólares traten de llevar del mismo precio para que les convenga si también ustedes prefieren esperar para el día sábado estaría perfecto porque combinarían con el cupón de 5 en 25 o el cupón de 10 en 40 también tenemos lo que son las almohadas igual compras una y una te queda gratis también califican los que tienen el punto de color verde y miren están estos cobijas ya se viene el tiempo del frío así que bueno hay que aprovechar se llevarían dos de 10 dólares o a 5 dólares cada producto que no se me hace nada mal el precio están estas otras ahí están por si ustedes quieren aprovechar recuerden que compras una y una es gratis válido del 6 al 12